Los Kenton le suman valor agregado al merengue con un hijo del rey que también se fue a Puerto Rico. Traen un morenito calentando la pista que viene como el café, sabrosito, caliente y quitando el sueño. ¿De quién se trata? Dime, Manauri. Hablar de Los Kenton, Jacinto Gantieri y Coquia Costa es hablar de leyendas. Los Kenton fue una agrupación merenguera caracterizada por sus acrobáticas y creativas coreografías que en los años 70 llegan a Santo Domingo para estar al frente de los hijos del rey junto a Fernando Villalona como vocalista. En el 78 Bonnie Cepeda se junta con Los Kenton y forman Bonnie con Kenton. Una verdadera revolución para esa fecha. Ya en 1980 los tres hermanos decidieron caminar solo su propia ruta y desde entonces fueron conocidos como Los Kenton. Entre sus éxitos están Los Melones, Campesina, Borinquen y Quisqueya, La Política, Te lo Pido Por Favor, Te Amo, Ella y Él, El Negro del Swing, Paloma Blanca, igual que el año pasado y muchos más. En el caso de Jacinto Gantieri, es una de las voces más prodigiosas de Latinoamérica. Fue vocalista de Los Hijos del Rey, El Conjunto Quisqueya, Los Hijos de Puerto Rico y muchas otras con las que hizo grandes éxitos como El Palmoteo, La Pilandera, El Negrito Cumba, Vendiendo Tela, 20 Años de Barranda, El Rayo y muchos más. Y si hablamos de talento, Coquia Costa tiene su plato aparte. Coquia es músico graduado del conservatorio, toca más de tres instrumentos y sabe muchísimo de partituras. Aunque siempre ha sido un amante del jazz y la salsa, su debilidad fue el merengue, ritmo con el que se dio a conocer como cantante y artista de temas como La Varita, El Tente, Viejo Amigo para Ramis Camilo, El Plátano Maduro para Nelson Cordero, El Varón, Esa es mi Pueblo para Sergio Vargas, Cuando Estés con Él para Carlos Manuel El Zafiro y otros más. En el 84 se lanza como solista y graba varios álbumes, primero para Karen Récord y luego para Combo Récord. Tuvo tanto éxito en Estados Unidos, Sudamérica y Europa que compartió tarima con Gilberto Santa Rosa, Luis Enríquez, La Sonora Ponceña, El Gran Combo de Puerto Rico y Oscar de León. Sus éxitos de los 80, 90 y 2000 lo han convertido en uno de los artistas más reconocidos en el mundo hispanohablante, tanto que es considerado como uno de los prodigios de América. Hoy estos tres nombres se unen para formar un trinomio que nace siendo leyenda, una historia que sólo se puede contar en la costumbre del pueblo dominicano, el show del mediodía. Gracias. 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 Gracias.